A los competidores de lanzamiento de la escuela superior de educación física, primer lugar y campeona de esta prueba, Margarita Sánchez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una distancia de 53 metros y 10 centímetros. En segundo lugar, corresponde a Margarita Sánchez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con 50 metros y 92 centímetros. Y en tercer lugar, unir almanado de entrada del equipo Durango, con una distancia de 48 metros y 48 centímetros. ¡Felicidades! ¡Vamos!!